Todo lo que se hizo antes durante 21 años fue un lila, ¿entienden? Es un juego. Y es un juego en el cual, dije, bien, ¿por qué no sintetizamos las tradiciones espirituales del mundo en una sola? Le ponemos un nombre, se va a llamar Misticosofía, y entonces conduce, es, de alguna manera da un orden a todo el que se introduzca en este conocimiento, en todas estas tradiciones, le va dando una pista de cómo y debe ir caminando y avanzando, pero ¿hacia dónde? Hacia la verdad completa, hacia la verdad absoluta de lo que yo soy. ¿Estamos? Entonces ese lila terminó. Ya no tiene nada que ver conmigo. Lo que sí les puedo decir es que seguramente jugaré un poquito más, tres meses posiblemente, montaré unos cuantos más artículos en una de esas páginas, porque le falta tantito, ¿entienden? Ya está dicho lo que se tiene que decir, pero bueno, me gusta jugar un poquito más. Entonces lo terminamos, pero eso yo me desligo de eso, eso ya no tiene importancia para mí. Ahora quedó libre para decirte lo que yo soy, y por lo tanto lo que tú eres. ¿Estamos? Bien. Cuando se ha dicho verdad absoluta, no está sometido a alteración, no puede cambiar. Diríamos que es aquello que es eterno, inmutable y absoluto. Y tú dices, ¿qué es aquello que es eterno, inmutable y absoluto y que no puede cambiar? Es lo que tú eres. Si quieres una pista rápida y directa, es tu propia e íntima conciencia. La conciencia del ser que yo soy. Cuando tú estás en la perfecta conciencia de ser, esa propia conciencia que a veces llamamos sí mismo, contra más estás en ella, más te convences y te vas dando cuenta que no puede cambiar. Todo en tu cuerpo cambia, todo en tu mente cambia, de instante en instante. Todos tus estados emocionales, tus pensamientos, tus ideas, tus aspiraciones, tus miedos, todo va cambiando, tu cuerpo va cambiando con el correr de los años. Pero el ser que yo soy, esa conciencia que yo soy, es inalterable, no la puedo cambiar. ¿Sí se entendió? Quedó dicha en alguna de esas páginas, es la conciencia de ser absoluto. No solo la conciencia de ser, sino de ser absoluto. No hay nada fuera de mi conciencia. Yo soy todo lo que es. Entonces, tú dices, pero eso es como muy grande. Eso es absoluto. Ahora, entiéndanlo. Primero es, el ser que tú eres, es la verdad completa. El ser que tú eres, es la conciencia misma. No tienes que buscar nada afuera de ti. Tú eres esa propia conciencia. Conciencia, entiéndalo entonces como facultad de darse cuenta. Me doy cuenta de que soy. A veces le llaman testigo. A veces le llaman, ¿no? Aquel que atestigua en la existencia todos los cambios, pero él es inmutable ante los cambios. Él no cambia. A ver, si yo estoy como testigo y en un momento dado me da un dolor de estómago, el testigo, el testigo atestigua un dolor, ¿ya? De estómago. Pero pasa, me hay recuesto, me tomo un té de manzanilla, ¿no? Pasa un par de horas y se me quita el dolor. Y entonces, el testigo ahora atestigua que no hay dolor de estómago, pero él es inmutable ante ello. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, lo que llamamos la verdad absoluta, la verdad completa, o el ser absoluto que yo soy, es pura conciencia. Es conciencia absoluta. Nada más tengo que irme entrenando poco a poco para estar siempre en ese estado de conciencia. A veces le llaman estado de alerta, a veces le llaman darse cuenta, ¿ok? Me estoy dando cuenta. Pero entiendan, cuando tú te das cuenta de la existencia, la existencia está cambiando, ya lo dije. Pero aquel que se da cuenta, no puede cambiar. ¿Sí está la idea clara? Entonces, vamos a irnos metiendo, aunque resulte abstracto, poco a poco, a lo que es esa conciencia. Quedo libre, y lo digo porque terminé, no dejé nada pendiente. En lo que está ahí explicado, seguí hasta la verdad completa, con todas estas tradiciones. Pero ahora quedo libre para hablar de la verdad completa. ¿Por qué no? ¿Es abstracta? Bueno, sí. Pero como tú eres la verdad completa, la puedes recuperar. Si yo te digo cuál es, y tú me haces caso. Entonces, puedes poco a poco ubicarte en lo que ya eres. Por lo tanto, no tienes que alcanzar nada fuera de ti. No hay ninguna meta que vas a alcanzar. Simplemente vas a recuperar lo que ya eres.